Tienes que ir a Microsoft y crear cuenta, ¿listo? Sencillo, papi. Es todo, es simplemente eso, papá. Ve a Outlook, creo que se llama Outlook, y ahí creas tu cuenta y listo. Con eso puedes iniciar sesión en Xbox. Ya está, papá, facilito, padre. A ver, gente. ¡Ay, güey! Nada mal, papá, nada mal. Mira, mira, nada más. Excelentito, papi. Qué bonito lo buen orden, señor. Qué bonito lo tremendo. Seguimos adelante, papá. Qué chula. Este avión me encanta. Este avión sí es rápido, no como el anterior, ¿eh? Este avión sí es rapidísimo y no como el anterior, que sí tardamos de verdad bastante. Venga, Villarreal, dale, entonces ahí, papito. Dice, mil, pionco, por un buen servicio, dice. Dale, Ramsey, gracias, papito, por estar por acá, papi. Gente, pues tener cuidado con los árboles, que sí están un poquito complicados, pero... Qué hecho que vamos manejando bien el avión acá. Vamos batallando, güey. De hecho, batallo mucho en la versión... Mira, en la versión definitiva, güey. Sí se batalla aquí, la verdad. Se batalla en la versión definitiva. Mira, güey. ¡Ay, güey! Lo hice bien, papá. Ahí la vueltecita era muy brusca, ¿eh? Totalmente brusca. ¡Guau! Buenas noches, Carlos. Vivo en el directo, ¿cómo está, papi? Estamos jugando en Xbox clásico, efectivamente. Xbox clásico, papi. Ahí la lleva. Hola, vigilante. Listo para la vigilancia picarda, papito. Bienvenido al directo. ¿Cómo está, vigilante? Ahí está, gente. Mira, ya estamos aquí planeando porque ya tengo mucha velocidad, ¿eh? Ya estoy planeando, papis. Completamente planeando, papi. Ando planeé y planeé aquí. Vale, puro planeo, puro planeo, puro cabeceo, papá. Puro cabeceo. Excelente, papis. Mira, lo hice en dos minutos, papá. En dos minutitos logré esta misión. Ay, casi en un minuto, papis. Excelente. Excelente. Y manejamos al revés, papi. La manejamos al revés, papitos. Qué chuladita, hoy, qué chuladita. Venga. Lo más difícil de la versión definitiva. Hola, Ada. Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Lo más difícil de la versión definitiva es el pilotear aviones. Y yo soy, y yo soy, y yo no soy ni una. Dice, ¿cómo, Agustín? Voy a poner acá los comentarios para el... No, aquí no lo leo bien. No lo puedo leer ninguna parte bien. Ay, güey. No me dejas que me perdí en Mineclo. No me digas eso, Robles. Te lo perdí. Dice, papi. Rekker, planeas mejor que los planes que ella juraba tendría conmigo. No, hombre. ¿Cómo así, papá? La planea de picarda. Venga, gente. Vamos a darle bonito a esta de militar. No sé qué. Está difícil este, güey. Está difícil este, güey. Está muy complicado este, papá. Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva. Qué excelente. Chiquito para irnos, ¿vale? Fíjense. Para este tenemos que planear igual. Con este tenemos que ir planeando porque este avión es el más rápido. Es el Hydra, gente. Es el más rápido que existe. Por eso tenemos que ir de pasito para poder dar vuelta, aquí, mira. Aquí, merito, güey. Agarrar el aro y no irnos al agua y ya todo tranquilota, güey. Qué bonito, ¿no? Nice, nice. Nice, nice. Ahí, güey. Ok. Chulada. Aquí en la versión de Xbox facilito se maneja este rollo, güey. La neta, eh. Venga, gente. Como les digo, aquí hay que ir planeando. No hay que ir usando... No hay que ir acelerando. Ni siquiera estoy acelerando, güey. Nada más estoy planeando y la velocidad me está encantando, güey. A huevo, a huevo, a huevo. Nada más planear, papá. Nada más no pasárselos aro, güey. No pasárselos aro. No pasárselos aro para ahí. A topecito, a topecito. Ay, güey. Y la mía anda con Nancy, creo, la Suzuki. ¡Susuke! O a lo mejor ya se mimeó. Invócala, invócala. ¡La Suzuki! Invócala, Suzuki. A ver, a ver, cojito, papitos. La lleva muy bien ahí el Hydra, eh. La lleva excelente. Nada mal, nada mal. Nada mal para ser este hermoso avión epicardito, güey. Ven nomás, gente. Siento que voy más rápido cada vez. Y eso que ni siquiera estoy acelerando. Nada más estoy planeando, eh. Vaya cochinada. Vaya cochinada. Vaya cochinada. No puede ser, gente. Casi me estampo ahí. Casi me estampo ahí, papá. Casi me estampo ahí, por Dios. Vale, voy reduciendo velocidad porque de verdad voy muy rápido. Voy muy rápido. Que te cuido con la base militar. No hay que pasar por ahí porque nos van a disparar. Nos pueden disparar y eso puede ser fatal. Perfecto. Ahora sí, papá. Pasamos por aquí. Pasamos por acá. Gente, lo estoy haciendo muy bien, eh. Pues eso creo yo. Espero si lo estoy haciendo súper bien, papá. Ay, no, Mónica. Gente, casi no la armó. Aquí irá. Por Dios. Qué bueno que sí la armé, parino. Qué bueno que sí la armé, eh. Qué bueno que sí la armé ahí también, papá. A la bestia, parinos. Qué probadas estamos siendo acá, eh. Qué bonito la estamos armando, güey. La neta. Qué bonito la estamos armando, parinos. A tope. Eh, ahí voy, gente. Ahí voy. Toto, toto, toto. Bienvenido, papito. ¿Qué dicen? Sí, estamos en EMU. Estamos en EMU, efectivamente, bro. Quisiera tener un EMU clásico, bro. Pa' la neta, eh. Quisiera tener un EMU clásico. Pero igual está bien aquí porque en EMU clásico siento que batallaría más por el tema de los cables. Para la capturadora y todo eso. Así que, básicamente, estoy jugando un EMU clásico por la resolución. Igual que está muy baja. Está nativa. Completamente. Venga, papi. Se puso mucho cuidado y te hace bien acá el final. La invocó la Suzuki. Suzuki, 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 Suzuki. Papito, mucho cuidado por aquí, papá. Ya se viene el final, ya se viene el final, ya se viene el final. Ya se viene el final, güey. A huevo que sí. A huevo que sí, papá. Aquí puedo acelerar ya, güey. Creo. Simón, aceleremos, aceleremos, aceleremos. Aceleremos, papá. Que le dé a tope, güey. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, güey. Aquí aceleramos, no hay pedo, papá. Aquí ya no hay pedito, gente, que acelere todo. Ahí está, padrino. Qué bonito, lo bonito, papá. Qué bonito es lo tremendo, papi. Ven nomás. Ven nomás. Al revés, como debe ser. Ok. Dice... Papá, saluda... Papá, salúdame. Saluditos, Adán. Saludito, papito. Dice... Puro cabeceo, papi. Puro cabeceo de Picardo. Ah, medio metro. A ver, qué dice. Suzuki, apá, sí. Puro cabeceo. Es un emulador. Así es, papá. Hola, Lupita. Bienvenida. Saluditos, porfa. Soy nueva viendo tus videos en vivo. Saludito, Lupita. Bienvenida al directo. Muchas gracias por estar por aquí. Andamos dándole a tu pesito. Robles, gracias por estar acá, papá. Bienvenido. Lo mejor es que puedo jugar GTA, PS2, PS3. Eso sí, papito. Eso sí. Bien. Este es el helicóptero. Ya... Ya otra cosita, ¿no? Ya otra cosita por acá, gente. Completamente. ¿Quién está jugando Pugimera, que es la Nancy? Claro que sí, papito. La poderosa Nancy. Punto 7.7, papá. Viene a seguir la topecito, eh. Bien. Con el helicóptero de una vez, papá. Aquí inicia. Ah, ¿saben qué es lo malo? Tengo que doblar al otro lado. Se me olvida, se me olvida. Se me olvida que es de este lado, güey. Que siempre tengo que darle este ladito. Es que no me indica dónde tengo que doblar, güey, pero... Hay que acordarse que siempre es para este lugar, güey. Siempre, siempre, siempre. Siempre para este lugar. Saluditos, Samuel. Bienvenido al directo. ¿Cuándo un Warzone 2.0? No tengo idea. Es que no sé jugar tampoco, Warzone. No juego Warzone y no sé... Obviamente no sé jugarlo. Sí lo he calado, pero... Malísimo, malísimo. Si le haces al duty, al calo duty. ¿Al Warzone? ¿Hablas del Warzone? Ah, sí. Dices, sí, es el mismo ADO. No, digo que no. No lo juego. No lo juego. Hoy, pues, soy malísimo. Porque sí lo he probado, pero... Malísimo. Ahí está, gente. Hay que hablar de otro lado. Se me olvida. Dale, con madre... Con madre, mi buen helicóptero. Y así viene la recompensa. Que la recompensa de estas misiones es increíble. Es lo que me encanta. Es totalmente espectacular. Batallo bastante. Leer los comentarios, gente. En serio. Una disculpita. Batallo demasiado. Están bien bugueados. No recargan los comentarios. No quieren recargar. Se está batallando. Eh... Ok. Dice... Es re bueno. Dice... Sí, sí. Sé que es bueno, pero soy malo yo jugando. Próximamente la PS5 cuando meta... Eh... ¿Sería la PS5, carnalito? ¿Cómo? Cuando me meta a jalar... Mi meta será la PS5. Ah, dale, papi. Excelente consola, bro. ¡Suzuki! Anda bien mimea ahí a la Suki. Ya se mimeó. Ya se mimeó la Suki. Ahí la lleva. La gente la lleva. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Ahí el helicóptercito bonito. Deberías jugar el Red Dead Dead Action. Ese sí, güey. Ese sí lo quiero jugar, papá. Se ve bueno. Se ve buenísimo, papá. Se ve buenísimo el Red Dead. Muy bien. Por acá le damos facilito, güey. Se la va llevando bien. A huevo que sí, papá. A huevo que sí. Sí, adelante bonito. El helicóptercito hermoso, precioso. Por acá, papá. ¿Por qué no ve el circulito? Ay, casi no lo agarro, güey. Cuando agarro el Pirra, que era aquí me gusta hacer misiones en modo juego rápido clave. Ah, entiendo. Sí, con las clavecitas, papá. Con las clavecitas. Suzuki, ahorita viene. A lo mejor sí, ahorita viene, papá. Aguanta, aguanta. Ahorita viene la Suzuki. Sí, ya se viene la recompensa épica por completar estas maravillas, papá. Por completar estas reverendas chuladas. Ahí, ahí está. Que te agarramos el arito bonito. Continúa adelante. Continúa de perla, mira. Ay, güey. Ahí está, papá. Ahorita se viene la recompensa que tenía, Benito. Ya, Benito, tenemos todito, güey. Tenemos todito totalmente epicardito, papá. A ver, eh, ¿qué dice? Bienvenido, Ramses. Pero el Red Dead Radio Action que salió para el 360 es una chulada. Sí, es el que quiero jugar. El 1, el primero. El primerito, ¿no? Exactamente. Ok, ahora somos un periodista, ¿no? Periodista épico, papá. Aguanten. Aquí era unos bajamos épico por aquí. Bajamos épico y por acá también. Pero mucho cuidado. Vámonos, papá. Debajo del puentecito, ¿no? Esos de la noticia son unos locos, güey. Son unos acróbatas, eh. Por toda la ciudad volando con helicóptero para grabar. Ahí está, güey. Esto, esto. Nos hacen esta prueba por si queremos trabajar en la televisora. De periodistas con el helicóptero. Simón, sí, jugamos en Mine Club, bro. Jugamos en Mine Club hace ratito. Te lo perdiste, papi. Ahí está el directo de Mine Club. No lo viste, pa. No te sacó notificación. No te salió notificación, pari, no. Eh, juega Dios de la guerra el God of War, papá. Uy, papito. Sí. Ay, no, 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 no. Dios, sí les quiero traer el... Sí les quiero traer el... El uno, el uno. El uno y el dos de la Play 2. Una maravilla. Una chuladita, papá. Venga, gente. Que continúa a tope el helicóptercito hermoso, precioso. Ay, güey. Perfecto, gente. Vamos para allá. Ya marito, papito. Esa recompensa ya la huelo, papá. Ya se huele la hermosísima recompensa de esto, gente. ¿Tú qué crees que haya pasado, CJ? Sí, me recuerdo. Ya ves que los de Rockstar ya no... Ya le dieron señas de nuevas entregas. Eh, según CJ ya es un empresario multimillonario que dejó el barrio, bro. Dejó la vida pandillera para, para, este, iniciar nuevos negocios y hacer crecer su, su fortuna, bro. Entonces, por eso, CJ en la nueva generación es, eh, ya tiene, es un empresario, como te digo, tiene marcas de productos y, y así, güey, completamente. Por eso en GTA V mencionan algo sobre ello. Eh, el Grove Street ya no existía porque se convirtió en empresarios. O sea, CJ ayudó a sus colegas del barrio a, a salir adelante, ¿no? A no quedarse, ahí está en caos, como simples pandillero, sino, sino que, este, desarrollarse siendo alguien en la vida y, y ahí está, güey. Todos los del Grove Street se convirtieron en empresarios. Por eso los balas dominaron todo, todo el barrio, güey. Todos los barrios. Vamos, ahí está, papá, seguimos adelante, qué bonito es lo bonito. Aquí ya está la meta, papi. Suzuki. Hola, Adam, bienvenido al directivo, Adam, ¿qué dice? El multimillonario, exacto. De hecho, se convirtió en multimillonario cuando terminamos la historia, güey. Nada más es de que empezó a, 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 a iniciar más negocios. El Crash Bandicoot, apenita luego, papi. Eh, venga, ahí está, mira, esta es la última para la recompensa, papi. Una maravilla. Vámonos. Esa es la historia de CJ, gente. De cómo, de qué es lo que pasó con él después de GTA San Andrés. Así que sí existe. O sea, hay una versión de, de, de CJ en, en GTA V. Pero es, es el, es igual que el San Andrés, el San Andrés, el CJ original, que es multimillonario y empresario. Nada más que en la versión, que diga, en el universo de GTA V, abandonó el barrio, abandonó el barrio con sus colegas y hicieron una nueva vida. Así de simple, güey, así de simple. Así que si preguntan, ¿CJ existe en GTA V? Claro que existe, pero es empresario. Y se puede ver en algunos productos que él tiene. Hay una pasta de dientes que se llama CJ. O sea, es de CJ, güey. No manches. Una pasta de dientes de CJ. Ese güey ya tiene su propia pasta de dientes. Tiene un libro, de hecho, en la casa de, 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 ¿cómo se llama? Ay, Dios. En la casa de Lester, podemos encontrar en su estantería de libros, un libro de CJ. Ahí hay un libro, güey. Que tiene la, la, la foto de CJ. O sea, CJ hasta tiene su propio libro y todo el rollo, ¿no? Ay, güey. En GTA IV podemos ver a CJ en un, en una, en un cartel de publicidad. CJ posando, eh, multimillonario con una, con una mujer. A ver, entonces también podemos ver ahí, güey. Ahí podemos también darnos cuenta de que CJ, este, completamente logró de todo. A ver, por acá, por acá. Por acá, papi. Nada más. Y se lo merece, la neta se merece todo eso, CJ. CJ es el mejor personaje de GTA. Muy humilde. Siempre apoyando a sus colegas. Eh, hizo revivir al barrio. Hizo de todo, güey. Menos más. Sí, este, voló aviones, botes. Todo tipo de autos. Pasó por muchas cosas. Pero ahora, todo esto se lo merece, no, güey. Es mejor, no, güey. Mejor que Trevor. Mejor que el Nico Belli. Ahí está, papá. Excelentito, mira. Nada mal, gente, pero estoy chocándome con todo el mundo aquí, güey. Con toda la cosita que me estoy chocando, güey. Venga, gente, mucho cuidado porque se pone complicado esta cosa. Eh, a ver. CJ nuestro héroe. A huevo que sí, papá. Yo sí soy, güey. Sí soy. Sí soy, papito. Yo soy el CJ, güey. A huevo que sí, papá. A huevo que soy el CJ, papá. Vámonos, 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 vámonos. Yo de grande quiero ser CJ, güey. A ver, papito. A huevito por ahí, mira. Excelentito, güey. Metimos muy bien por ahí, papá. Metimos excelente. Y pues así, parejos. Esperemos en GTA 6 también haya referencia a Tommy Versetti y CJ también, parejos. A huevo. CJ ahí en GTA 6 con Tommy Versetti. Referencia se pica, ¿no? Pero o que nos digan, ¿no? ¿Qué pasó con Tommy Versetti, va? ¿Qué fue de Tommy Versetti después de Vice City también? Ese también es una buena pregunta. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con el Tommy Versetti? Vámonos, papitos. Lo chido es que CJ tuvo un buen final. O sea, mucha gente pensaba que CJ a lo mejor había muerto o cosas así. Pero no, no, no. Ahí está. Ya saben el final de CJ y fue el mejor. Así que qué increíble, ¿no? Qué increíble. Qué maravilloso final para el mejor personaje. Y favorito de todo, ¿no? Completamente épico. Aquí está la meta, ¿no? Ah, no. Ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ok, gente. Ahorita los leo, papis. Porque un anuncio me acaba de tapar sus comentarios. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Muchas gracias a todos los que van llegando, gente. Se las agradece. Mira, aquí ya completamos esta. Ay, qué mal ahí ese poste. No te voy a sacar. No te voy a sacar, por favor. Ahí está, gente. Gente, ahora sí, papitos. Tenemos la hermosísima recompensa, parinos. Tenemos la recompensa. ¿Veis ahí, papá? Excelente, parinos. Tenemos la recompensa. Eh, si no dieron la recompensa o no. Ah, es que saben por qué no me la han dado. Porque me faltan las carreras de Los Santos, ¿es cierto? Se me olvidaba la de Los Santos, güey. Cuando requería polla con los anuncios a tope. Para mí, mi CJ es mejor que solo porque lo conocí en mi infancia. Es que no solo por eso, sino que trata de ver la historia, cómo es CJ. La neta es mucho mejor que Trevor, que Michael, que Franklin, que Nico Belli, que los otros personajes. ¡Susuke! ¡Fera directiva, Susuke! ¿Cómo está? ¡Adiós, el homichis! De las patas y de los gomitas localvos. Hola, ahí el buen Totototo. Bueno, ahorita regresamos a Los Santos para completar las últimas carreras y tener esa recompensa. Pero igual tenemos un montón de feria, güey. Es lo bueno, que tenemos un montón de feria, ¿no? Por Dios, qué buenos carros aparecen por aquí, güey. No pasa ni por ti, ¿o qué necesito? Grande, él sigue bailando en mi rancho bonito. ¿Rack, ya viste el trailer GTA 6? No ha salido el trailer GTA 6, papá. Posiblemente salga de las patas. Posiblemente el trailer salga, bro, a finales de julio de este año. O en septiembre. Según en septiembre sale, dicen. Dicen que según en septiembre de este año puede salir ese famosísimo, gente, trailer de GTA 6. Esperemos que así sea, va a estar bueno. ¡McDaw! Ya está disponible McDaw acá, papá. Hay que rescatarlo a nuestro compita, gente, que vamos a ser sus managers ahora, eh. Los managers del McDaw, qué bonito es. La historia de Nico para mí es la mejor. Sí, la de Nico está muy buena, papá, eso sí, eh. Vengo a retar a los mods, dice. ¿Cómo, gigante? ¿Qué hablas, gigante noble? Les puedo por decir que sí es héroe ese. ¿Cómo? Ahí está, papitos. Es que no dije Science Row, eh. Hola, Kylie, bienvenida. Muy bien, andamos para acá. ¿Cómo estás tú? Ya llegó, ya llegó la que vomita. ¡La Suzuki! Hola, Leonardo, cuando salga voy a hacer una pregunta. Una, una parranda, dice. ¡Ay, güey! Venga, gente, que se me cae este vato. Cuidado, que anda bien. Suzuki, el, el, el McDaw anda en modo Suzuki. Bien chevo, eh. Bien chevo, papá. Anda en modo Suzuki. Así que hay que salvarlo. Porque ese modo Suzuki está, está mal, gente. No mal. Ahí está, gente. Ahí lo salvamos, ¿no? A huevo. ¡Suzuki! Ahí está. Hola, Débora. Saluditos. Ramses, bienvenido, papi. ¿A qué hora de llevar a McDo al anexo? Dice. Vamos a anexar al McDo, güey. Para andar bien Suzuki. ¡Apaya, parinos! Hay que, hay que intentar no chocar, porque, pues. En cuanto choquemos, si chocamos, le bajamos un montón de vida. Pobrecito. La verdadera vida que tiene, gente. Muy poquita vida. Hay que salvarle la vida a este rapero, gente. ¿A qué se debe el bug de misión, mi requer? El bug de esta misión se debe a que si pones el truco, si pones el truco de caos, no puedes pasar esta misión. De hecho, voy a hacer un video sobre esto. Esto era interesante, o sea. Un video sobre esto, de... De qué pasa si pones este truco y haces esta misión. No vas a poder pasarla, güey. Va a ser imposible. Muy gracioso, porque este vato se va a caer de volada, papá. A ver, papito. Mucho cuidadito, que si chocamos, adiós a MacDog. Y rápido hay que llevar al hospital, porque se les está yendo. MacDog, aguanta, parino. Cayen unas cajas, gente. Aquí está el hospital. Ya llegamos, no pasa nada. Vámonos, suerte de caer en estas cajas. Dice... Hola, Lumin. Geo, bienvenida. ¿Cómo estás? Ya se ponte. Oscar. Harold, bienvenido al directo, papi. Ramses. Débora. Eh... Kynet, gracias por estar por acá, gente. Eh... Perdónenme si me pasan comentarios suyos. Eh... Se me complica. Están fallando mucho. Creo que el Franklin menciona que conoció a CJ cuando era niño. Y según Tony, mató a CJ. No, nada que ver. Eh... Tony no mató a CJ. Tony... Eh... Tony, nada que ver. Sin la verdad, nada que ver. Eh... Chequen bien sobre ese tema. Tony Cipreni, nada que ver con CJ. Ese vato es desde antes y al que eliminó fue un mafioso y no a un gánster. Lo de Franklin, eso no sé. O sea, de que mencionó que conoció a CJ. No sé si lo dice en alguna parte, pero... Tampoco, Franklin, no tiene nada que ver con CJ. De hecho, CJ, como les digo, Es un empresario. Sí existe en el GTA V, pero... Muy poquito, ¿no? No, no, no... No, no es... No es que... O sea, digamos que... Es un empresario que tiene muchos productos de desarrollo, muchas propiedades. Pero, pues, no es muy conocido, ¿verdad? Ahí está, papá. Es de otro universo, aparte. Es de otro universo ahí del GTA V. Vámonos directamente, papis, a comprar la casa. Kyle, gracias por ser por acá. Te agradezco. Y si a alguien más se le traba cuando comenta. ¿A poco sí? Hola, Gigi, bienvenida al directo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricker? ¿Lo tienes para teléfono en Android? En la Play Store lo puedes encontrar muy barato, papito. ¿Cómo estás, Gigi? Buenas noches, bienvenida. Leonardo. Lo que no me gusta es que sacaron dos juegos nomás del universo HD y los clásicos son muchos. Los clásicos, sí. No, del... 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 Eh... Sacaron dos juegos nomás del universo HD. Sí, es que ahorita nada más hay dos juegos. El GTA IV y GTA V. Pero se viene GTA VI y los futuros que se vienen también, papá. Se vienen muchos juegos. Se vienen muchos juegos muy interesantes. Se vienen increíbles totalmente. Vamos a guardar aquí, parinos. Excelente, todo bonito. Ay, güey. Guardar partida, perfecto. Porque hicimos... Hicimos las... 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 Bueno, las carreras de aviones que eran necesarias. Eh... Ok. Eh... Ok, ¿qué hice por ahí? Yo había escuchado que el que había así fue Salvatore. No, Salvatore. Salvatore no, porque Salvatore, bro. Porque Salvatore fue eliminado por Cloud Speed. En... En... En Liberty City. Así que, tampoco. El bato no pudo cometer ese... Esa... Esa acción. Porque, pues, el Tommy... El Cloud Speed lo eliminó. Y saca ya la... El Sainz Remaster, papá. Como siempre, yo les recomiendo ver el video de Trollen sobre el tema de... Sí, de lo que pasó con CJ. Eh... Leonardo Flores, ¿te imaginas que te asiente con historias de Salvatore y sus inicios? No estaría nada mal, güey. No estaría nada mal eso, la verdad, eh. Eh... Causa, ¿todo bien? Andas... Malan... Madrinsado... ¿Cómo? Andas malan... Ay, no entendí esa palabra, bro. Saludito, papi. Muchas gracias por estar acá, papito. Bienvenido. Vamos rápidamente al Casino Caligular, gente. Porque vamos a tener a la primera novia. Bueno, perdón. A la segunda novia. Y van... Bueno, a la tercera, más bien. Porque ya hice otra en San Fierro. A la tercera. La cual vamos a quitar la tarjeta para el Casino, papis. De manera fácil. Y con el traje de mascota, ¿no? De mascota. Vamos a llamarlo de mascota, va. De mascota, papis. Completamente mascota. Ok. Ahí va la morra, gente. Ahí va la morra. A ver qué dice por acá. Ay, güey. Ramses. Mira el que cuando una partida de Bully... Hay que darle al Bully, es cierto. Hola, Brandon. Un día bienvenido. ¿Qué pasó con el prota de GTA 1 y GTA 2 y antieres a esos? Fíjate que de eso no tengo ni idea. Ninguna idea porque nunca los jugué. Suzuki me pide siempre el 2. ¡Vale! Cuando el GTA 2. Suzuki. No tengo idea de quiénes sean los personajes de esos juegos. Pero... Este... No sé si algún día van a volver a aparecer algo así en algunas otras entregas. Aunque no creo porque ya pertenece a nuestro universo, ¿no? Es el universo 2D. Prácticamente la historia de esos monos ya terminó, ¿no? Ah, la bestia. Se me desconectó el control. Hola. Ahí está. Ahí está. Dice... Este, vale, ya está. Tienes mucho cuidado, papitos. Y, pues, ya estamos en el universo HD. Entonces, este... Que vuelvan a aparecer es una cosa imposible, ¿no? Dice por ahí. Me requer una parte del bullying. No estaría mal jugar bullying. La neta sí quiero traerlo a ver qué tal. Y a ver si lo podemos pasar al 100%. Y el GTA IV también tengo que pasar al 100%. Así que se viene más bonito también. A darle bonito, gente. Gente, estamos a solamente una reacción de llegar a la 130. Vámonos por esas 300, papis. Digo... Por esas 200. Que se mueva la mona, parinos. Nuestro CJ sigue con esa narizota, güey. Sigue bien narizón el CJ. A topecito. A topezote. ¿Dónde anda el chuponcito? Dice el pandi. Ahí anda, güey. Anda haciendo directo, creo. ¿Por qué según los primeros son de carreras? ¿En serio? ¿Se supone que se llama Grande Fault o no? ¡No! Gran race auto. Ahí está, gente. Dale lo bonito. En serio, pura carrera. Los primeros GTA no sabía. Fíjate, qué chido. Sí, ¿pa' cuándo GTA II? ¡Suzuki! Vamos a darle gente en cortinas. Suzuki, aquí estás mi mida, Suzuki. ¿Te buscó el Alex ahorita? Ahí anda, dice. ¿Dónde está la mierda? Suzuki, a tope Mishis. A tope gordito. A tope Hinata. A tope de todo. Ok, gente. Vamos a dejar el auto por aquí. Porque vamos a ponernos el traje de mascota. Que es necesario para pasar esta misión. Ahí está el Alex. Mira. Pero cuando mi juego dice, ¿cuál? El Donkey Kong 66. Vamos a cambiarnos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ven más! Simón, Simón, Simón. Gente, nos ponemos el traje de Black Panther. No, todos los GTA llevan la misma temática de misiones. En serio. Entonces, ¿cómo así? ¡No manches, gente! ¡Vean eso! ¡Suzuki! ¡Vean eso, vean eso! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué onda, güey? Se ve bien feo, papá. No manches. Esa narizota, parinos. Pero, ¿qué le pasó al CJ? Sí, se supone que eran de carreras y de ahí cambia a como los conocemos. ¿A poco se ilumina? Oye, ¿no sabía eso? ¿Y en GTA 2 quién es el prota? Ni idea quién sea el prota. Fíjate que nunca jugué ni en GTA 1 ni en GTA 2. Ni en GTA London. Nada más jugué en GTA 3, GTA Vice City. GTA 4, GTA 5, San Andrés. Jugué poquito Liberty City Stories, Vice City Stories. Y Chinatown Wars, nunca lo he jugado, pero se ve bueno el Chinatown Wars. Se ve bonito ese. Se ve interesante. Apenas lo voy a traerlo, ¿no? A topecito. A la madre, parece el vestido del grupo marrano ese, güey. Qué tono más humilde. Deja, solo falta que sí grite Wakanda por siempre. Wakanda por siempre. ¿Dónde está, Suzuki? ¿Se rió o no? La Suzuki. ¡Vámonos, papitos! ¡Vamos adelante, papá! Hay que tener mucho cuidadito. Porque la mona ya saben que nos puede descubrir. ¡Ay, güey! Por poquito, papá, por poquito. Dímelo Carlitos. Sí, tiene el nariz de buen lepedo. ¡Ay, güey! Esta mona no se movió todavía. Cuidado, gente. No se quiere mover. Andaba sacando unas... unas bolas, dice. ¡Ah, ya! Vamos a darle, gente. ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, gordo! ¿No has hecho directo, Alex? ¿De cuándo no tiene que hacer directo, pa? Yo no te he visto, fíjate. ¿Y eso? ¿Andabas, este... en tocadas o qué? Ahí está, papá. Ahí se va moviendo. No manches, gente. Tenía que ver ahí persecución policíaca. Espero no se vaya... no se venga hacia atrás, la mona. Eh... Dice Suzuki. ¡No! ¡Por Dios! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Ay, papá! Dice, ¿te imaginas que re...? ¿Quiere ese vato? ¿Me quiere bajar del carro, güey? ¿Quiere pa...? ¡Ah! Mira nada más, papis. ¡Vámonos! ¡Me ponchó la llanta, el hijo de su maquinita, güey! ¡Me ponchó la llanta, padrino! ¡No! ¡No puedo creerlo, eh! ¡Wow! Dice por ahí... ¡Estoy ansioso, de veras! ¡Al rato hago pa! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡El búfalo! ¡El búfalito! ¡Ay, ya se me fue, güey! ¡Lo quiere agarrar! ¡Vale, ya se fue, ya se fue! ¡Hay que ir por allá, papis! Ya saben que después vamos a usar el traje para... Ya saben que... Para el... Para conseguir su tarjeta demasiado rápido, ¡Suzuki! ¡Ay, güey, ya está! ¡No manches! ¿Qué dice? Recker, se puede... Si te puedo preguntar algo... ¿Quién te enseñó los trucos de las armas y de los carros de volar en la vida infinita? Pues prácticamente internet, güey... O sea, yo busqué trucos como todo, ¿ya? O sea, yo hablo de la versión de PC, ¿no? O sea, los trucos de PC. Yo buscaba en internet, trucos de Jeta San Andrés para PC. Y ya, güey. Ahí me salían, me los aprendía y los usaba para divertirme en el juego. Fácilmente. ¿Te imaginas que... Rockstar tome la historia de los monstres, ¿eh? Imagínate, güey. No estaría nada mal, papito. Dice por ahí... Este... Le poncha la llanta. Para tru... Para tru... Tu traca traca. Eso es... ¿Qué? ¿Qué? Así es, para hacer el... El... El cushi cushi. Y la tarjeta la tenemos, la tenemos, la tenemos. Ok. Bien, papitos. Vamos a usar... Este... El cuchillo para quitarle... Ese... Esa cosa que tiene ahí el tío Gili. Ahí está. Adiós al tío Gili. Y... Agarramos esa cosa que no sé cómo se llama, gente. Parece un globito de esos de los payasos. Ok. Aquí está el globito, gente. Porque esta mona... Al parecer le gusta... Eh... Somos unos payasos, gente. Por eso tenemos esa narizota. Somos unos payasos de fiesta. Esta mona va a organizar una fiesta en su casa. Y nosotros somos pandi. Vamos a... A darle la fiestecita. Así que... A tope de comedia. Vamos a entrar para allá, papis. Dice por ahí... Eh... ¿Susuki? ¿Susuki? Hay que hacer que desviva el tío Gili. Sigamos adelantito, papá. Gente, una reacción. Llegamos a 140. Andamos con ganita, papitos. Tremendos y potentísimos, parece. Ay, güey. Yo siempre pedía... Nunca me imaginé que... Tenía que darle banal tío. Arranca la fiesta infantil. Ahí está, papitos. Eso que tiene al sillón es un... Jajajaja. Venga, papitos. Completamos la misión, papá. Porque... Hay que volver a hacer esto dos veces para la tarjeta, eh. El GTA 1, los protas son... Travis, Katie, Miki, Damien, Bubba, Tony, Glove, Buria y Kelly. Puedes coger cualquiera ya que no afecta el modelo del personaje. Y el prota del GTA 2 es Claudio Velocidad. ¡Clau Speed! ¿En serio? ¿El mismo del GTA 3? Entonces, ¿en qué línea de tiempo es el Cloud Speed con GTA 3? ¿Sí sabes o no? ¿O sí tienes ideas sobre eso, Lumín? Vamos a agarrar este carro, gente. Porque queremos ir bien los cochones con un buen carrazo, ¿no? Ahí está. Es una banana, dice. Entonces, si no tiene salchicha porque usa... No, güey. No sé, papá. No sé de qué estás hablando, pari. Yo estaba diciendo que era una fiesta, papá. Y llevamos un globito, pari. Una fiesta y somos un payaso, papi. Somos el panda. Somos alantito. Vamos a comprar la casa que está acá a continuación, papitos. Que es importante para venir aquí de nuevo con la morra. Por Dios, güey. Lo choqué. ¡Bien! Color amarillo. Está bonito este carro, de verdad, eh. Color amarillo. Este carro está hermoso, gente. Me encanta. Sí, el mismo Claudio Velocidad. Entonces, ¿en qué parte de la historia? Y ese es tan duro que no es... Que no se puede... ¿Qué? ¿Cuánto salió GTA San Andrés? El remasterizado. Yo ya no más vi un video que se llama Misiones Eliminadas. ¿Misiones Eliminadas? Pues no. O sea, tiene todas las misiones. No hay ninguna misión eliminada. Este... Gracias por verme, Leonardo. Una disculpita, papito. Es que se me complica, bro. Te digo que me están fallando los comentarios. Pon tu comentario si no te leo, papi, otra vez. Hola, Julio Medrano. Ya te vas a dormir. ¿O qué, güey? Ok, gente. Hay que meter el carro ahí porque es necesario. Que se meta. Que se mete una. ¡Qué locura! Ahí está, papá. ¡Qué locura! Dice... Vale, ¿qué pasó con el globito? Dice... Aquí está, güey. Creo que lo tengo. Ah, no, güey. Ah, mira, sí. Lo tengo aquí todavía, güey. Es increíble. Ok, vamos a entrar con él cada que vayamos con ella, ¿verdad? Cada que... Primero vamos a cambiarnos y guardamos la partida. Hay que ponernos el mismo traje de mascota de Wakanda. Y todo bonito. Ya se fue la... ¡Suzuki! ¡Qué! ¡Depierta, Susuki! ¡Depierta! ¡Oh, especial! Y ponemos el traje de Mazoka. ¿Qué significa Mazoka? Eh... Y Claudio pertenece al universo 2D y el de CJ. ¡Ah! Entonces son dos... Pertenece a dos universos. Entiendo, Lumín. Vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí. Que fuera... Con la loca... La... La... Anda de cariñosa. Me anda acompañando viendo el directo. ¿Qué? Me está me amoyando. ¡Saluditos! Ahí a la gatita Omar. Grande papito. Bien, entonces nos ponemos aquí el traje. Me gusta. Y ya vamos rápidamente a guardar la partida para que se haga otro día, papitos. Y sacamos esta cochinada para que todo funcione. Menos más, qué bonito. Ya vas a descansar, Alex. Buena noche. Ya se va, Lales. Muchas gracias, papito. Despierta, Luzuki. Toda moja... ¿Cómo? ¿Qué? Ese globito lo puedes encontrar en la estación de policía. Güey, qué raro encontrar esa cosa ahí. Qué cosa más rara encontrar esa cosa ahí, palino. En serio, eh. Oye, gente. Agarramos el traje de Wakanda, papá. Una disculpita, parino. Y el globito. Y vámonos con la morra otra vez, papá. Para esa tarjeta conseguirla... De una vez, güey. De una vez, papá. Dice por ahí. Hola, Lumin. Dice, Mazoca... Pues es... Ay, 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 ya. Perdón, perdón. No, no, no. Encontraba el significado. Ya veo, ya veo. Hola, Garín. Cinco pesos de... ¿Cómo? Ese por ahí. Policías... Mañosos. Sí, policías muy mañosos. Exactamente. Exactamente. Con una pregunta. ¿Dónde se encuentra el Toyota Supra? Ese lo puedes encontrar aquí, mira. Te vas a Sanfierro. Que le da mucha risa a Suzuki. Y Sanfierro. Atrás de esta cosa donde tunea los autos. Aquí vas a encontrar el Toyota Supra, papá. Facilito, bro. Facilito, papá. Bien, pero bien facilito, bro. Ahí voy a hacer más muchas cosas. Muy rápido esto. Muy bien. Y por ahí. Sí, le gustó que le pagaran después de estar con Catalina. Ahí está aquel. Vamos a dejar esto aquí. Y ahora sí, listos para que esta morra anda a tope. Ah, no, gente. Ya quedó. Allá vamos con las... Ay, pero qué loca es esa mona, eh. La GTA 2 transcurre en el 99. Y la GTA 3 en el 91. Aunque curioso, en Liberty City Stories en el 98. Hola. Risa de Suki en 3, 2, 1. ¡Susuki! Hola, gente. Un anuncio de farmacias similares. Lo mismo, pero más barato. Con el Dr. Simi. San Fierro. Creo que los protas de The Chinatown y Alvancer están bien olvidados. Esos creo que sí. La verdad. Hola, Jardavional Directazo, gente. Vamos por las... El segundo round. Vamos por el segundo round, papá, para que nos den esa tarjeta. Se acarraque ese poli. Esa... Esa mujer no tiene llenadera. Sí, por eso. Esa mujer no tiene llenadera y ya me pide el round 2. Por eso voy a prepararme para el siguiente round. Dice a su casa, papi. Aquí no... Eso no. ¡Susuki! Eras por ese apoyo bonito de moderación. Grande, gente. La diosa de los misis. La diosa de los misisitos. Suzuki. Suzuki-chan. Hola, Aro. Le doy el directazo, papi. ¿Cómo andas? ¿Has probado el San Andrés con el mod del Hot Coffee? Fíjate que no. Pero una vez lo vi con el homie, güey. Una vez lo vi con el homie. Imagina la única del juego que aparece Claudio en el San Andrés, que es el 92. Sí, entonces por eso es otro universo, güey. El 2D, entonces, otro universo. 3D, otro también. Así que... Así que, pues... Ahí nos olvidamos de... De todo, ¿no? Ya, ya, ya. Completamente. Cuenta leyenda de que recrea... Es así. Uno tras otro y sé... ¿Cómo? ¿Supiste? No. Ahí, güey. Vamos rápidamente acá, papá. Vámonos. En cortinas. Vamos a guardar la partida... Perdón, vamos a cambiarnos de vuelta. Hola, magazo. Digo, mangaso. Bienvenido. Por... Mangazo, güey. Ese nombre me recuerda algo. Pero te voy a decir magazo, güey. Ya parte la magazo, gente. Vamos a cambiar así de vuelta. Última vez que hacemos esto para la tarjeta. Es la última vez. Estos güeyes... Especial... Ahí está, mazoca. El de mascota. Eh... ¿Cómo... ¿Cómo me gustaría que el San Andrés saliera para el Xbox Series S? Sí está. Sí está el San Andrés para el Series S, bro. ¿Está la versión definitiva? La nueva serie está como los gatos. No tienen llena. A cada rato quieren... No manches. Como los conejos, ¿no? ¿Ves saben cómo son los conejos? Los conejos en corto se reproducen. Y muchísimos conejillos, gente. ¡Ay, güey! Muy bien, papito. Vamos rápidamente a colocarnos este globo. Y rápidamente vamos a guardar para ir de nuevo con la morra. Dice... Esas misiones son épicas. Andas al tope. Se va a poner difícil. Se va a poner bonito. Y pues el 6 será en Miami. A ver cómo cuentan. A ver qué cuentan. Qué pasó en Vice City todo ese tiempo. Así es. Qué pasó con Tommy Bersetti, ¿no? Si dan alguna referencia o algo de qué pudo pasar con él. Qué pasó con él. Gente, tengo ganas de jugar Vice City. Así que... Este... Ya entrando... El mes de junio... Les voy a traer Vice City en las tardes. Get a Vice City en las tardesitas. Vamos a pasarlo al 100%, ¿va? Get a Vice City al 100% completamente. Hay que hacer todo, todo, todo. Alex, Follow Witch, épico. Suzuki. Que no se mima la Suzuki, gente. Cuando Suzuki esté cabeceando, griten todos. Suzuki. Para que se despierte. Bueno, papitos, en cortinas. ¿Está cierto, Suzuki? Te quiero mucho. No pasa nada si te mimes. No pasa nada. Tope Nishi, se tope Hinata. Que anda bien mímida también, ¿va? Ah, la gente, se me olvidó que tengo que guardar hasta el día, güey. Yo de todo locochón, yo, güey. Se me olvidó que tengo que guardar hasta el día, papá. ¿Qué estoy pensando, papis? El suyo anda bien urgido. Que ya se vino en la madrugada, güey. Con la morra, güey. Tiene que esperar el siguiente día, papá. Qué loco, qué loco. Ah, facilito. Puedo nada más restaurar la partida, güey. Se me olvidaba. No, voy a guardar. Quince por ahí, quince por ahí. Ya voy a llegar como quiera. Suzuki, cabecea. ¿Cómo? Dios mío. ¿Qué? Los he visto todo aquí en esta página. Él sigue, anda bien erizo, no más, papá. Por eso se vino bien, se vino bien rápido acá con la morra, güey. Son las cuatro de la mañana y ya quería andar acá. Sigue, cálmate, papito. Espérate que es otro día, bro. Que es otro día, papá. Que es otro día, ¿no? Wow. Buenas noches, Axel. De hecho, Ginata no está dormida. Anda dando vueltas en la cama diciendo... Miau. La Ginatita bonita, gente. Bien gordita. Vamos a ver como el gordito. Vamos a guardar la partida de una vez, papá. De una vez, de una vez, de una vez. Ahí está. Para que sea el siguiente día. Excelente. Son las once. Alcanzamos a llegar fácil. Así que ahora estamos preparados. Ahí requer... Eh... ¿Medio metro qué? Venga, venga. Agarramos el carrazo este para seguir adelante. Ay, no le atino al anuncio. Epicard, esa misión es grande, Pablo. De... De... A un mundo nuevo, papá. Se viene Vice City, entonces, Pablo. El siguiente mes, entrando junio... Se viene Vice City el 100%, papá. Así que tengo ganas de pasarlo. Y aparte, tengo que pasarlo, güey. Porque jamás me lo he pasado. Y necesito pasarlo. Para conocerlo, güey. Porque luego se viene GTA 6. Y necesito saber. Necesito conocer Vice City, papá. Hay que conocer Vice City antes del GTA 6. Quítate, papito. Dice por ahí... Guarda partida. Golpea un globo. Cualquier peatón le dan. Ok, papitos. Llegamos. Llegamos. Ya tenemos el globito. Ahora sí, papis. Última vez que hacemos esto para la tarjeta. Última vez. Fumishi que se transforma en humano. Oye, Ginate no tiene su Facebook, ¿verdad? Nada más el gordito. Ahora que lo pienso, Ginate no tiene su Facebook. Dice Lomine, ¿el normal o el de trilogía? Voy a jugar la trilogía. El Vice City remasterizado. ¡Ay, güey! El remasterizado. Dice... Porno 3 took down. ¿Para cuándo? No estaré nada malo. Lleva la Vega. Las aventuras. Eso, José Vega. Gracias, papi. Por esas poderosísimas. Y Picarditas 30 estrellota, papá. Maravilloso, gente. La morra ya me entregó la tarjeta, papis. En cortinas, güey. Qué chulada, papá. Qué chuladita, parinos. Vamos a agarrarla. Aquí está la tarjeta, papis. Y pues esta mona no tiene ni refri. No tiene ni cocina. No tiene nada más que todo esto raro, güey. Esta casa está muy rara de esta mona. Muchas gracias por ese estrellita, José Vega. Te agradezco, papi. Muy grande, güey. Cierto, falta el de Hinata. ¿Eso es o qué? No he visto ningún face de Hinata. Más del gordito. Vamos a darle bonito. Ahí está. Adelante, gente. Adelante. Imagínate el face de Hinata y del gordito. Y en que sus perfiles diga en una relación con Hinata. Y en el de Hinata. Tenía una relación con el gordito. Qué bonito sería eso. Vámonos, gente. En cortinitas, papá. Vamos a guardar la partida, papis. Y hacer la siguiente misión. No muy a tope, güey. Me encanta, papá. Anda bien bonito el sillón. Dice... Come pura. ¿Cómo? No come pura. Requerque eso que parece... Es un globito. Es un químil. Es un globito de los payasos. Por acá ya se puse en agua. En agua. La Suki combo. Hola. Pa' un stumbling. Aca estoy, Suki. Pa' el viernes. El viernes. Sí, dale. Claro que sí. Te damos el viernes. Pero... Inicia temprano. Para... Para... Este... Jugar a topecito, güey. Dice tempranito. Y ahí... Ahí te caigo fácil, güey. Vamos a guardar aquí, gente. Excelente, papá. Dice por ahí. Sí, yo ahí nomás aguantó dos palos, dice. Excelente, gente. Ya tenemos la tarjeta. Y la siguiente misión me gusta porque es de la de las motos. La de las motos. Un globo de pandi. Un globo de pandi. El que dice la Suki que se transforma en gato. Dime, ¿a qué hora más o menos? Pues no sé si puedas a las... A las 10, ¿no estaría mal? A las 10. A las 10. No, perdón. A las 9. Ah, no. A las 10, ¿verdad? Tienes... Tú vives aquí conmigo. Sí, es cierto. Vives aquí en moros. A las 10, a las 10. A las 10. Para, pues, quedarme una hora contigo. Y luego ya me voy yo aquí a lo mío. Este... Es que dice la Suki que se... Ah, que se llamó en Michi. Ahí está, papá. Se viene, papis. Vamos a dar... Vamos a robar... Ah, vamos a ir al aeropuerto, papá. Al aeropuerto. Ah, vamos a ir a quitarle la luz de la presa. Sí, es cierto. Bonita misión esta. Bonita misión. Cierto, falta el de Hindustán. Vamos a darle pedos. A las 10, Pemén, no hay pedo. Perfecto, papá. Pues a las 10, entonces. A las 10, excelente. Estaré preparadísimo en el Stumblegeist. Y le damos con su Suki. Va a ver cómo se ríe cuando se cae. No, apenas si mueve el mono ya está riendo. Apenas si pone el juego. Ya está riendo Suki. Hola. Ahí a... A las patas del Shango. ¿Cómo? Hola. Hola, gente. Amantes de lo bueno. ¿Qué onda con esa cuenta? No, cómo puedo hacer trucos desde mi móvil. Conectar un teclado, papi. Conecta un teclado y así fácil puedes hacer los truquitos. Conecta un tecladito, bro. Este carro es el Golf GTI, ¿verdad? Gente, este carro es un Golf, ¿verdad? Eso parece mucho a un Golf. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? Sé que eres ciego, pero tienes que ver esto. ¿Y para qué eran las cadenas y las cosas rojas que parecen tentáculos? Era para colgar la ropa porque la mona no tenía dinero para comprar un ropero o un refri. Entonces era para colgar su ropita. ¿Y qué más decías? Los tentáculos. Ah, eso, eso es un peluche. Le gusta dormir con su peluche de pulpo. Vamos adelante, papi. Vamos directamente para allá, papá. Dice por ahí. A tope, what the fuck, dice. Gente, estamos en una reacción de llegar a las 160 poderosas, papitos. Estamos volando épico. Vamos a ir directamente. Ok, todo chido, todo tremendo. Hay que seguir volando hacia arriba, wey, porque el aro no lo alcanzamos a ver fácil. No fijen eso. Dice, ¿qué fijaron? Yo no veo que fijaran algo. ¿Qué fijaron o qué? ¿Susuke fijaron a la Suzuki o qué? Se puso bien caliente el directo. Dice, ¿cómo? Se está calentando la PC. Ah, bueno. Era para colgar ropa y le gustan los peluches de calamardo. Así es, Suzuki. Efectivamente. No pienses mal. Fijan a puro shango. Ah, sí. Gente, seguimos subiendo porque el aro no lo voy a alcanzar aquí. Así que seguimos subiendo macizo. Voltamos la vuelta y lo alcanzamos fácilmente. Un poco tranqui acá arriba. Así nomás, papito. Qué bonito, gente. Es lo tremendo, papis. La Suzuki. Anda bien. She, buena noche. Y eso que apenas es jueves. Dice, ah, sí. Ya te fijaron, wey. Acá miren la pasta térmica. Dice, no, era broma, era broma. Era broma. Lo de la PC. Anda bien fresca. Bien tremenda. Ahí está, papito. Nada mal, papá. Vamos a una encuesta requer. Suzuki. Una encuesta de qué. De qué la encuesta, parido. Ahí está, gente. Saltamos. Está bonito. Ya quedó. ¿Cómo sería pilotar un avión o un helicóptero? A mí me encantaría algún día, pero siento que sería algo complicado, ¿no? Según... Según hay que, este... Jalar el volante hacia, hacia ti para elevarte, ¿no? Es lo que siempre he visto en las películas. Jalar el volante a ese frente. Ahí está, papi. Dos. Nadita mal, papá. Y aquí creo que ya abro el paracaídas que está gigante, wey. Gigante el paracaídas. Dice... Ahorita viene alguien especial. Ah, jeez. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Jerónimo. Sigue ahí saltando. Bien bonito, papá. Anda a tope, eh. Vamos a la presa, gente. Para quitar electricidad del casino. Porque se viene el golpecito. Suzuki. A tope, mis jeez. A tope de... Gran Turismo. La película se viene, papis. Y Rappi Furioso X, wey. La van a ver, papitos. O van... O no les gusta, papá. Ya no les gustó desde las cinco. Como a mí. Es como andar en bici, dice Rekker. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Lumin. Por la compañía. Que descanses. Grande, grande. Yo ya sabo pilotar moto estándar y auto estándar. Me falta trailer y avión. Y un... ¿Y un qué? Ah, y un helicóptero. Hola, la Suzuki. Ve nomás, gente. Ay, wey. Ay, wey. Apenas jugar American Truck Simulator para saber manejar trailers, ¿no? Completamente. Aquí vamos a darle con un cuchillo, papá. A topecito, gente. Venga, cortina, papitos. A darle. Hola, Sebastián. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papi? ¿Me verás si me subo acá arribita, gente? Me pregunto. ¿Me verá o no me verá, gente? No, hombre. Mira, no me ve, gente. Ah, sí me vio. Sí me vio. Sí me vio. Sí me vio, papá. Sí me vio. Órale, papá. A la bestia, papitos. Eso fue durísimo, eh. Eh, ¿a dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Mira. Tipo Brian, hombre. Tipo Brian, papi. Ok, esa gente sacamos la poderosa. Porque aquí, pues, vamos a tener que eliminar a todos para que no hagan ningún problema, güey. Eh, dice... Ash Captup. A mí me gusta la Captup. Sabes manejar todo menos su vida, dice. No. Vamos a salir por aquí. Por aquí, por aquí, gente. Yo no, yo no tengo ni carrito, gente. Así que, pues, ¿pa' qué les digo? Yo manejo bici. Aquí sé. Yo manejo bici, papi. Yo le hago las bici. Ya ando casi siempre en el avión cuando... Ese Omar. Loco. Chona andas, parino. Tú siempre. Hola, Peter Casimiro. Que casi miras, papito. Ok. Excelente. ¡Susuke! ¡Susuke! A su casa, men. Todo bien, papá. Todo bien, todo bien. Aquí dejamos esto. Y seguimos delantito, papá. Ya no hay nadie. O sea, que hay un vato... Ya quedó. Había otro vato atrás, pero ya lo dejamos atrás, así que... Todo tranqui. Ahora sí, pero nos escapamos de aquí a papá. Voy a agarrar el helicóptero... El helicóptero de agua. Al estilo James Bond se lanza por acá. Amigo, en serio la de Link... Está muy fea donde vives. Un poco. ¿Qué no lo vimos? Ahí está, papá. Nos lanzamos tipo... La primera misión de James Bond 06 de GoldenEye 64, papá. ¡A bueno! ¡Mira! ¡Yupi! Chulada, chulada, chulada. Chulada, papito. Chulada, chulada. Ahora sí, escapamos porque la poli nos sigue. Chulada, chulada. Ok, aquí saltamos, güey. Y vamos a agarrar el avión que hay por acá porque aquí aparece un buen avión, parinos. Para seguir adelante. Qué bonito lo bonito. Ah, güey. ¡Suzuki! A tope, mis hechitos. A tope de gordito. A tope de jinata. A tope de todo. Ok, abre esto. Seguimos adelante, papis. A topecito. Gente, una reacción más. Llegamos a 170 picadas. Tenemos el Spiel Space Farrow. Un avión épico. Que tiene mi ningún, papá. Una chulada de helicópteros esta, güey. Perfecto. A topecito, papá. Así que es lo bonito que andamos completamente a tope, ¿no? Ok, gente. Vamos a regresar hacia allá. A ver, aquí tenemos una casa. O la voy a comprar una vez, papi. Ya que estamos aquí cerca. Hay que comprar esta casita porque ya saben que es necesario tener todas las casas del juego. Oh, lo viste, güey. Ese helicóptero tiene llantas o qué? Vaya cochinada. No sé, Capsud. Se dice Cachu. Dice por ahí. Aquí en Guadalajara hace unos meses fueron por un empresario a Puerta de Hierro. Es una plaza en la zona más fresona de la ciudad. Agarraron parejo a la plaza. O sea, aquí en ningún lado está seguro. Hijo de su. Cada suzuki. F-zone. A ver, juntamos para el helicóptero. Espero no salga... No, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Tenía llantas. Tenía llantas. Buenas noches, Juan Manuel. Requeo, todavía tengo... Sacar a pasear el... ¿El qué? ¿El pato? Eso es un pato. Es un ganso. Ok. Venga, papito, rápidamente. Ya no tenemos casas aquí pendientes. Ah, no. Las malas casas de las aventuras. Las malas casitas de la aventura, güey. Todas completamente bonitas. Qué bonito lo buenardo, papi. Requeo, ¿qué significa Suzuki? Suzuki en japonés significa... Amante de los Mishis. O sea... Suzuki. O sea... La señorita Abdi. JL-GC-X-GTR. Vamos adelantito, parimos. Que tiene otro nombre, pero ese no se dice. Vamos a darle, papitos. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle increíble por acá. Dice por ahí. ¿Entendiste? Oye, ojo, el GTA Vice City Stories en PSP. Una chulada, papá, eh. Una chuladita, papá. Qué bueno que le da chido ese juegazo. Dale macizón, dale tremendo. Dale poderoso. Dale tremendísimo. Vamos para allá, papá. Se llama... Epifania. Epifania, tu rubiates de los apóstoles. Se llama Suzuki en realidad. Epifania, tu rubiates de los apóstoles. A ver, por aquí, papito, por aquí. Si Rosalía es Motomami, yo soy Easy Papi. Es ese, güey. Easy Papi. Ahí, ahí, merito, merito, merito. Nada malo. Excelente. De hecho, los cholos y malandros de... Y de... Bromeaban con eso. Dicían, vamos a Puerta de Hierro y, güey, es peligroso. Chalecito, Suki. Cuidadito de andar por allá, eh. Cuidadito, Suki. Cuídate mucho. Vamos a darle bonito, papito. Vamos a darle... Que ahora sí se viene, creo que la de las motos. Eh... De dónde está... De dónde la Suki nunca ha sabido de dónde es Suki. Sí. Claro que sí, papito. Vamos por acá, gente. A topecito. Ahí lo acabé de decir arriba, papi. Ja, ja, ja. De hecho... Ahí está, gente. Vamos a darle. ¡Cup wheels! El sanguevo. Esta misión está buenarrita, güey. Agarrar las motos. Dime, ¿qué? Un chiste para Suki. Que tienes cuando mezclas una moto con una broma. Una... Ja, 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 ja. ¡No manches! ¡Qué buena! A Suki le va a encantar. Se va a adelantito. Yo soy pata, papi. ¿Cómo que pata, papi? Oh, mira. Qué bonito, gente. Nos dieron este carro. Así que con este... Vamos, rápidamente comenzamos. Ok, a ver. ¿Dónde está el trailer? Vamos a agarrar la que está por acá primero. Vamos a agarrar la que está por aquí primero, gente. Más fácil, a huevo que sí. Más sencilla. Solo requería a Alex, ¿saben? Mi verdadero nombre. Y alguno que otro shango. ¡Susuki! Vamos a darle bonito, papá. Vamos a darle tremendo, gente. Poderoso y epicardito. Mucho cuidado. Ahora sí, papi. Mucho cuidado por acá. Hay que darle hermoso. Hay que darle precioso. Mira, ahí va el vato. Ahí va el vato del trailer. Qué buena, qué buena que ahí va. ¡Oh, la bestia! ¡No! ¡Susuki! Ok, todo bien, todo bien. Aquí está la primera moto, parece. Aquí está la primera motito. Ahí está, papá. Adiós al poli. Dos estrellas de una. Pues es que era lógico también. Íbamos a robarle la moto a un policía. Ahora sí, rápidamente. Rápidamente vamos a dejar la moto allá. Dice Suzuki. Hola, pandi. Bienvenido. ¿Cómo andas, papá? Y andamos aquí dándole a tu pesote, parino. Bienvenido. ¿A poco suki guarda hierro ahí? No, ahí no vive, bro. No, cómo va a vivir ahí, papi. Dice que ahí es peligroso. Pero es de Guadalajara, Jalisco, parino. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. No, quítate, papá. Quítate. Visto, fíjate. Regresa al FIFA, dice. Algún día. Algún día. Vuelve a ir. Según día. Vámonos. Algún día le vamos a dar al FIFA. De hecho, voy a subir varios videos de FIFA. Si tienen buen recibimiento, a lo mejor sí le damos macizona a ese directo de FIFA. En fin, jugando con, no sé con qué equipo jugar. Con el Real Madrid, no estoy muy malo. Si me epifanía en realidad. Vamos a darle, gente. Cómo debes ser, padrinos. Quédate, quédate, quédate. Soy del Estado de México, pero vivo en Guadalajara. Ah, ya, ya, entiendo. Suzuki. Ya veo, ya veo, ya veo. A tope mis hijos, entonces. A tope mis hijos. Cuidado por ahí. Ay, güey. Cuidado, gente. Nada mal, nada mal. Ingas a tu maquinaza. Mirá, gente. Qué feos son, eh. Yo voy con el primero por acá. Es que seguimos teniendo dos estrellas. Qué malo. Seguimos teniendo dos estrellitas. Vamos a quédate la moto al que está aquí a continuación. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, papá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Corre, gordo, corre. Ahí está, güey. Rápidamente hay que me pongan más estrellas. Antes de que me pongan más estrellas, papá. De una vez. Hice por ahí el chantaje. Me manchen por el internet. Tuve que hacer cuatro directos. Tres de... Dice, menos y uno de una hora y media. ¿En serio? Qué mal. El internetcito, bro. ¿Cuánto me gasté en el impendisito? A ver, dicen. Nancy y yo fuimos vecinas. Jala, sí, cierto. Ayer sí estaba yendo en los comentarios. ¿Ul qué? Es cierto, es cierto. Hola, Leslie. ¿Infernos o el qué? ¿O el qué? ¿Dijiste? ¿El Infernos o el... O el Bashi? ¿Dijiste el Bashi? ¿Dijiste el Bashi? A ver. Ahorita veo cuál me dijiste. Voy, voy, voy. Vamos a subir esta moto primero, papá. Primero motito. Qué bonito. Qué tremendo. Qué potente. El... El bullet. El bullet. El bullet. La verdad, sí. El bullet para mí. Porque tiene mejor motor. No hace tanto ruido. Se lo robaron en mi coche, señor policía. La atropellé en una suya. Hola, ¿y qué? Llegué tarde, bro. No pasa nada, papito. 15 megas. Oye, pues con esa alarma está bien. Pero qué mal que se cortó, parima. Qué mal que se cortó. Qué mal que se cortó. Qué mal que se cortó. El inter del vecino. No manches, güey. A ver, gente. A darle. La culpa tiene el vecino, ¿no? ¡Oh, no, papá! A tope, sí, de pavocín. Ay, güey. Eso me olvida que acá están los comentarios. A ver, ¿cuál es el siguiente moto? Ah, vale. Ya la vi. Se trataba difícil de conseguir, papá. Pero vamos para allá. Vamos para allá, papá. Yo con la poli. Anda loca hoy. Yo soy yucateco y vivo en Oaxaca. Ay, una disculpa, gente. Acabo de repetir. Grande, grande, papito. Yo soy ciudad man de Tamaulipas. Vivo en Matamoros, Tamaulipas. No hay que requear aquí al... No te pavio, mío, junior. A tope, papito. Cada vez que veo al payaso, digo... Al pandi, grito como el pez que está en el huevo de esponja cuando grita... ¡Chocolate! Y veo al pandi y grito... ¡Payaso! ¡Qué tate, poli! Qué feos andan acá, tu vato. ¡Wow! Ah, no manches, era Alex el que decía eso. Vio a creer que era otro seguidor. El de Oaxaca. No manches, güey. No había visto que era esto el que comentó eso. Ahí está, parinos. Ahí está, ahí está. Fíjate, güey. Por no andar atento, alguien me está comentando. Ahí está, gente. ¡Ahí está! ¿Qué más da? Aquí está el primero, güey. ¡Por Dios, papá! Bueno, lo bueno que se estampó la poli ahí en el... Señora, una disculpa. Una poderosa y epicarda disculpa. Aquí está el siguiente, papis. Quítate, parino. Aquí está, aquí está, gente. Hay que tratar... ...de eliminar a tus carnales. Ahora sí. Muy bien, a su casa. Dice por ahí. Rele, ¿de qué parte de Chiapas? Chiapas. Chiapas. Ah, por acá, por acá, papitos. Mucho cuidado. Oh my God, oh my God, oh my God. Andan locos, andan locos todos. Andan locos todos, papá. Lo bueno que no están tan agresivos como cuando hago las misiones de policía. Es así, son más agresivos los carnalitos. Ok, gente. Rápido. Rapidísimo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Porque el último... La última moto está bien cerca, eh. Está bien cerca aquí la última moto, papi. Rele, ¿tienes peluches? El gordito no cuenta. No, si no cuenta, no. No, sí, sí tengo. Sí tengo. Aparte del gordito, tengo... Tengo... ¡Ay, güey! Tengo dos peluches. Tengo... Un Bulbasaur de peluche. O sea, el Pokémon Bulbasaur. Y tengo a Foxy de Fines a Freddy's de peluche también. Luego se los enseño. No los tengo aquí en el cuarto. Pero luego los saco, los tengo guardados y se los enseño. El Bulbasaur está bien bonito, de verdad. El Bulbasaur está bien hermoso. Y el Foxy ni se diga, papis. Maravilloso, tremendo, potente. ¡Vámonos! ¡Qué bueno que lo eliminé rápido, eh! ¡Qué bueno que lo eliminé rápido, papis! ¡Quítate, quítate, quítate de mi camino! ¡Quítate de mi camino, papá! ¡No! ¡Me arrestan, me arrestan! Ok, gente. Se logró fácil, papá. Menos mal. Ya quedó. Y nos sobró cinco minutos. Dice por ahí... Las que ahora no existen, son los papás. ¡Qué sé, güey! Ok, gente. Ya quedó, papi. ¡No! Me vio muy rápido, gente. Dice... Rekker, ¿tienes peluches en el estuche? ¡Qué sé, güey! Ahí está, papá. ¡Rápidamente! Dejamos la moto por aquí. Y ya quedó la misión. Eh... ¿Qué onda, Belazo? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras, papi? Gente, una reacción. Llegamos a 190. Vamos por las 200, parinos. 200 espectaculares. Ahí está, papá. Ahí nomás, güey. Narizón, pero buenardo. El buen sigue ahí, güey. O que sí. Que Trascaleno es un municipio de Puebla. Peluches en el estuche. Eso qué, dones peluches, eso qué. Y no cuenta Ginata también, eh. A ver, rapito. Voy a guardar aquí de una vez. Porque vamos muy avanzados. No he guardado nada, güey. No he guardado casi nada. No he guardado absolutamente nada, es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. Vámonos. 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 Vámonos por aquí. A ver, ese era un buen carro por acá, papá. Por un carrito pedorro, por un sur. Por un surito toñado, güey. ¿Le echas cala al peluche? ¿Cómo? Tengo que cala, güey. ¡El muy! ¡Ay, güey! A ver, que te cuida por ahí. Tengo unos amigos de Tlaxcala. Y cada vez que les digo eso, se enojan. En serio, güey. Qué sé, güey. Pero, ¿por qué? ¿De dónde salió ese mamé de que Tlaxcala no exigiste, que no sé qué onda? Alguien que me explique el contexto. Yo tengo mi camita llena. Dos ovejas, dos gatos. Un búho enorme. Un conejo. A veces Hinata se confunde entre tanto peluche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Yasuki! No, hombre, qué chido, ¿eh? Yo quisiera... ¿Sabes qué yo quisiera? Un Snorlax gigante peluche. Un Snorlax. El Snorlax es el... El Pokémon gordote. ¡Vámonos, papitos! ¡Rapidísimo! Hacia la siguiente misión. Dicen por ahí. A veces, dice... Tranquila, piensa en la vida. ¿Cómo? El Totototo. Anda, loco, el Totototo. El tototototototorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Ay, güey! Están increíbles. Último chiste. ¿Qué tipo de motocicleta monta un pirata? ¿Monta un Arreley Davidson? ¿Cómo? Arley Davins. ¡Ah! Raker, hasta hecho... ¿Hecho cómo? ¿Qué? ¿Estás loco tú, parino? De entre las canciones que más te gustan son las que hablan de los pueblitos del norte de Reynosa hasta Laredo. Las canciones que más que me gustan son las que hablan de los pueblitos del norte de Reynosa hasta Laredo, dice la Leslie. Bienvenida, Lili. Muchas gracias por seguir por aquí. Te agradezco muchísimo. ¡Qué bonito, qué bonito! Buena música, buena música. ¡Vamos a darle, gente! ¡En cortines! ¡A topecito, papis! ¡A darle! ¡Quítate, papá! ¡Quítate! Ahora sí, papito. Esta misión vamos a volar. Sí, ¿verdad, Simón? ¿Volar a dónde? ¡Ah! ¡Vamos a recuperar el avión! Es cierto, no es verdad. Esta misión está buena, esta misión está buena. Esta misión está... Está chida, está chila. Está interesante. Dice... ¿Reque, ahí está la de la Hydra? No, esa todavía falta. Todavía falta, parino. Todavía falta. ¡Quítate! ¡No me digas eso! Dice... Oye, ojo, el Roberto de un momento le está echando ganas tanto gracias a esa... Esa sale el lapicito y el lapicín. Te va a quitar la chamba, güey. Van a ser unos comediantes. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Vamos, dale, papitos. ¡Éntrale, éntrale, éntrale! Ahí está. Buena misión esta, güey. Buena misión esta, papá. Dale bonito, dale. ¡Éntame! Reque, me hice reír cuando... Cuando hice como y ya hasta me dolió la panza de tanto reír. Dice... ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca olvidaré la primera vez que jugaste el Stray. Y que no te quería dejar entrar el bonito de los robots porque era un ser vivo. Y guardia te decía... No te... No te comas a nadie. Tú dijiste... Tú dijiste... Estás loco, padre. Pero es... ¿Cómo voy a comer a un robot? Estás loco, padre. Yo soy un Mishi. ¿Cómo voy a comer a un robot? ¿O qué? Buenísimo el Stray. Buenísimo. Buenísimo el Straycito, de verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que no he hecho en Stray ahora? Crear a los robots. O sea... Pararme enfrente de ellos para que se... Para que se... Para que se tropiecen. ¿Escucha esta... ¿Escucha Santa Grifa Reque? No, bro. No. Un poetiza... ¿Qué? Una poetiza... ¿No es una pelea entre poetas? Y viéndolo bien, creo que sí. Pero no más. Vamos a volar, papito. Directamente. Para robar el avión. Bueno, hay que... Hay que tratar de ir alineados, pero... Alejados, alejados. Alejados. De completamente. Muchas gracias a todos los que van llegando, papito. Seguimos adelante. Una chula. Gracias a todos los que van llegando. Reventando, papito. Saquen los corridos películos en lo que escondúces el avión, dice. Ve nomás, papá. Ahí está. Reque, ¿para cuándo el Vice City? Se viene el siguiente mes. El siguiente mes les voy a traer el Vice City, papitos. El mes que viene. El puño. Se viene hermoso, precioso, papá. Ahí está. Facilito. Buenas ahí, Ángel. Arriba el Santos. Arriba Carlos Acevedo, papi. Arriba el mejor portero de México. Y de la selección mexicana, papá. Wow, que sí. Vamos a darle. Dice... Baja eso también. Camazuki, camaz, camaz. No lo deje hacer nada, güey. No lo deje hacer nada. Liverpool es parte de tu vida, papis. ¡Ay, güey! Liverpool es parte de tu vida. Quítate. Dice, ojo, el Vice City en junio ni cumple. ¡Ay, güey! Se viene pandizón. Pero mira, 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 mira como da risa el pandizón. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahí está, papis. El pandi a tope. Vamos para allá. Hola, Ricardo. Oca, bienvenido. ¿Cómo está, papito? Dándole de maravilla, güey. Hermosa objeta a San Andresito. Pare. Si no escucharas este negro. Toma, coheto con Suzuki. Suzuki que se puede reír a Picardo por ahí. Y escupir el cereal. ¿Cuál anda cenando cereal, Suki, va? ¿O qué anda cenando, Suki? O ya, o ya cenaste. O ya cenó la Suzuki. Ajá. Eso también está genial que se caen. Sí. Hombre, eso es lo que me gustó. Ponerme enfrente de los robots. Ay, güey. Ponerme enfrente de los robots. Y que, y que se tropezaran macizo. Que se tropezaran completamente macizo. ¡Hola! ¡A tope, power! Una disculpa, gente. Eh, ya no jaló el control, ¿o qué? No manches. Sí, como que lo agarra, pero como que ahora ya no. Qué raro. Dice, eh... La novia... Ah, es mi novio. Quiero que se me dé dinero. Un carro y un... ¿Y un qué? Y un trozote. Novio. ¿Y tú qué das? Ah, tendrás mi atención y mi estimación. ¿Qué? No manches. ¿Qué le pasó al control? ¿Por qué no lo quiere agarrar el emulador? A ver. ¿Ya? ¿O qué onda? ¡Ya conecta el mando, güey! ¡Agárrate, papá! ¿Por qué la nana no quiere agarrar, güey? ¿Qué cochinada? A ver, aguanten, papis. Déjenme con el otro control. Qué raro, güey. Siempre me pasan cosas malas. Producción. Ok. Lo raro es que estamos jugando con un control de PlayStation. Ahora sí, papis. Aquí aterrizamos. Aterrizamos, güey. Y ahí está, papá. Facilito, parimos. Conecta al gordito, dice. El gordito para... Como mando. Todo sería genial. Miren, voy a aterrizar acá. Bueno, lo bueno es que nos dan paracaídas, ¿verdad? Así que puedo aquí lanzar mi tocho. Oh, ¿lo viste? Mira, el avión más grande del juego. Muy poca vez aparece. Yupi, Suzuki. A tope, mis chis. No vayas a caer, no vayas a caer, no vayas a caer ahí. No vayas a caer ahí. Excelente. ¿Dónde cayó el avión? No lo sé. Ni sé dónde cayó el avión, parimos. Ni idea de dónde cayó el avión. Eh, ok. Eso por ahí. Este... Sí, el record con un control extra en la mochila. No, es que fíjate, güey. Estoy usando el de PlayStation. Que tampoco... Que también está fallando. No, hombre, güey. Todo falla, güey. Todo falla. Puras fallas técnicas. Pura cochinada, güey. Pura cochinada. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Oh, medio metro. Ay, güey. Caíste en factory, dice. Como que en factory. ¿Cómo está eso? Como que en factory. Ah, mira. Ay, güey. ¿Qué se traba? Ah, bueno, bueno que guardé. Menos mal guardé, güey. No, mira. Qué raro. Ahora no quiere agarrar el... El... Ahora no quiere agarrar el... Ah, mira. Sí lo agarra, gente. Watchen. Sí agarra el control. Todo chido. Todo chido. Mira. Ay, güey. Ah, es que tiene dos controles. Estoy viendo eso. No. Xbox One. Sí, es de Xbox One. Este, desconectalo. Y este, conéctalo, por favor. No entiendo nada. A ver. No. No, no agarro. Ay, ¿dónde le piqué? Settings. All settings. Bueno. Supongo que así jalará, ¿no? Nada que ver. Qué raro. ¿Y aquí lo agarrará? Tampoco. Qué bugazos, ¿no? Qué bugazos, papá. Aquí conectamos este. Y aquí conectamos el de 360. Como era antes. No, es que aquí, de hecho, era 360. Y aquí no se conectaba nada. No conecto. Y aquí 360. Y se supone que lo agarraría. Está raro, está raro. O no, el control 2, dice. A ver. Es que mira. Xbox One. Y aquí. No. Tampoco. Quién sabe, güey. Ahora de repente ya no quiso agarrarlo. De repente ya no lo quiso agarrar. Y me gusta jugar con este. El San Andrés. Aquí como que. Es que. Por Dios. Es que yo creo también porque conecto uno y otro, ¿no? Necesito quedarme con uno. Con uno a huevo. Con uno a huevo para que jale la cochinada. No, no quiero. A ver. ¿Qué dice? Usa eternidad. ¿Qué onda? Hola, Manuel. No, pues ya no vamos, gente. Porque ya no. Ya son la. Ya pasamos de la una y media. Ay, güey. Ya pasamos de la una y media. Así que aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar. Eh, yo ahora no quiero agarrar este. Ah, mira. Qué bonito. Ahora no quiero agarrar este tampoco. Ah, ya, mira. Pero es aquí, ¿no? Ah, mira qué bonito. No quiere ni agarrar este tampoco, gente. Vámonos ya. Ja, 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 ja. Cochinadas. Bueno, gente. Gracias por la compañía. Los quiero mucho. Mañana nos vemos para darle chido al San Andrés y a él, el GTA y el Mine Club, papá. Y el Mine Club, papitos. Mañana les seguimos dando. Gracias por acompañarme. Se les quiere un montón. Ni si... Güey, ya no quiere jalar ningún control, güey. Ya conecté los dos al mismo tiempo y ninguno quiere agarrar cochinada. Mira, este es del Xbox One y este es del 360. Ahora sí. No, hombre, güey. Qué... Cosas horribles que pasan aquí. Bueno, ni modo. Bueno, ahí los dejo con Nancy, papis. Cuídense. Gracias. Bye, bye. Los amo. Nos vemos.